Giraron un poquito, se tironearon la camiseta, me pareció, ¿verdad? Sí, sí, se quería llevar la camiseta al jugador de Australia de Messi, Víctor Hugo. Es una zona que no veo por los minutores, y atención, falta contra el Papu Gómez, tiro libre para la Argentina, una ocasión muy propicia para un partido tan cerrado, abrirlo, ¿con qué? Con un gol, un centro de Messi, que tiene todas las características de centro, con el remate al arco envenenado en el vientre, es decir, ambas cosas, un centro al segundo palo, al que van a ir a cabecear, Otamendi, atención con Otamendi, seguimos a Otamendi y al Cuti Romero, vamos a ver, está también McAllister, metido en el área, Messi, le va a pegar desde la derecha, toda Australia prácticamente defendiendo en el área, el centro en comba de Messi, va a ir hacia el segundo palo, ahí está el Cuti Romero, está Otamendi, intuyen rozar la pelota con la cabeza, viene el centro, golpe de cabeza, sacándola su tard, la toma viene el Papu, el Papu para Messi, subsiste el peligro, la tiene Lionel, escapa tirándole a la puerta del área para el Papu, el Papu la pone en el área, entró Messi, tiró, colocada, viene, gol, 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 gol. ¡Gol! Argentino Messi El Mesías Lionel Messi Como esa estrella que te guía en el desierto Cuando no sabes cuál es el rumbo Lionel Messi En el partido mil de su vida Otro gol Que permite definir el partido Y poner el grito argentino en lo más alto El desierto lo sabe El mar lo escucha Qatar vuelve a saludar Ese fútbol argentino que de la mano de Messi El líder del equipo Encuentra el primer gol Esa jugada era demasiado Promisoria Y en dos ocasiones Messi puso la obligación De defender en los australianos Hasta que al final llega la pelota En el toque para él Y el remate seco, contundente, inatajable Después del pase de McAllister Para decretar Lionel Messi En su partido número mil La guía del equipo argentino La guía en la penumbra del desierto Lionel Messi Convierte el primer gol Argentina uno Australia cero Empieza otro partido No había llegadas claras Argentina armó esta jugada La paró Otamendi Le toca a Messi Messi mete un zurdazo bajo inatajable Argentina le gana a Australia Uno a cero La llave para abrir un partido cerrado Lionel Messi La participación En la jugada de McAllister En el primer tiro al arco De Argentina Consigue la diferencia Once minutos y medio Lo toma Julián 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 Gol Gol Increíble gol Argentino Es de Julián Álvarez Pero hay que dárselo Al inmenso Rodrigo de Paul Salió a marcar la salida Del equipo australiano Pasaron la pelota hacia atrás Y siguió corriendo Se lo dieron al arquero Y lo encimó Y lo obligó en la salida Y perdió la pelota al arquero Y la tomó Julián Y la encontró Julián Y remató de media vuelta Julián Álvarez Para encontrarla a Argentina El segundo gol Y empezar a liquidar el partido Formidable Inolvidable El andar de Rodrigo de Paul Es increíble Lo que acaba de protagonizar La forma de salir a marcar La actitud ofensiva y agresiva Para pelear por una pelota Que perfectamente podía mirar A 30 metros de distancia Y fue a buscar Y a pelear Y a soñar Y permite que Julián Álvarez Convierta el segundo gol Argentina se mete Por derecho de conquista En los cuartos de final Del campeonato del mundo Argentina 2 Australia 0 Concentrado de Paul Despistado el arquero De Australia Muy bien Julián Que siguió la jugada Y Argentina A los 11 del segundo Pone 2 a 0 Sobre Australia La presión de la bandera El estandarte Argentino Rodrigo de Paul Julián Álvarez En su primera posibilidad En el partido Por la genialidad De Messi En el primer tiempo Y el regalo De Ryan En el segundo Gana Argentina Si Un regalo Que fue a buscar La Argentina Gracias a De Paul Nunca pensó Que después de correr Quiero marcar Cuando pasen de nuevo En minutos del segundo tiempo Y ya Garand Y el Divo Martínez 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 Al Divo Se queda con el empate Del equipo australiano Ya no puedo creer Lo que está ocurriendo Con este partido Es memorable El árbitro Tiene que marcar El final Porque sencillamente No podemos más El Divo Martínez Con una tajada De Mesías Que ha quedado Con una pelota Absolutamente imposible Los compañeros Se tiraron encima Para abrazarlo Y la Argentina Que tenía que ser 4 a 1 Casi es 2 a 2 Va a pitar el árbitro Va a terminar el partido Esperemos A que vaya para Messi En todo caso Ahí la tiene el Altaro La juega arriba Con Ezequiel Hay posición adelantada Tiro libre Para Australia El árbitro Marca al final Saludo a Australia La saludo A esa nación Que sin tanta historia Y sin tanto fútbol Nos ha regalado Estas emociones Que vamos a contar Toda la vida Pasarán años Y voy a hablar De aquel partido Y usted también Aquel encuentro En el que Messi Deslumbró Y la Argentina Estuvo como 10 veces Para el tercer gol Y en el último instante Australia Casi empata Y no lo consiguió Con una atajada Memorable Con la memoria De todos los arqueros El Dibu Martínez Paró el remate Que iba a entrar Por el palo izquierdo Y que ahora Nos tendría En un increíble Alargue Amigos Ahí está El abrazo De los muchachos De la Argentina Y el abrazo De los hinchas Y el canto Sostenido Si usted quiere Una noche De fútbol Espectacular Si usted quiere Un partido De cantenato Del mundo Si usted Es de la preferencia De que El gran espectáculo No solo tiene que ser Artístico Y lo es por Messi Sino también apasionante Y apasionado Y lo es por Rodrigo De Paul Y lo es por los australianos Véngase aquí A imaginarlo otra vez Y quédese solo En la tribuna Y en medio de la noche Del desierto de Qatar Siga pensando fútbol Porque es pensando fútbol Solamente pensando fútbol Que se pueden encontrar Respuestas A lo que hemos visto Hemos asistido A uno de los partidos Más grandes En cuanto a las emociones Que nos puede generar El más popular De los deportes Que por eso Es el más popular Allá están festejando Reboleando lo que sea Celeste y Blanco Por encima de las cabezas Messi es abrazado Por todo Pero también el Dibu Martínez Síntesis del partido El genio Que empezó a ganarlo Y que mantuvo siempre La apuesta más alta De fútbol Pero también Ese genio del arco Que contuvo Una pelota imposible Cara a cara Y mano a mano Con ese morocho Garán Que parecía Garantizar Que Australia Podía seguir peleando En el campeonato Del mundo Me quito el sombrero Ante Australia Así Como fuimos críticos De lo que hizo Polonia En el partido anterior Y esos muchachos Que caminan Hacia la gente Y cantan Con la gente Y celebran Con la gente En el arco Que atrás Tiene mayor cantidad De argentinos Esos muchachos Se merecen El recuerdo Imperecedero Que habernos regalado Una noche de fútbol Con tantas emociones Que no hay libretista Del mundo Que sea capaz De pergeñar Una obra como esta Obra maestra De la emoción Del fútbol Obra maestra Del arte Del fútbol Toda vez que tomó La pelota Messi Obra maestra De la incertidumbre De la emoción Llevada al pináculo De todo lo que soñamos Cuando soñamos Fútbol Todo eso estuvo Esta noche aquí El emperador El príncipe De los pies alados Nos regaló Todo el fútbol Pero al final Apareció Poniéndole el cuerpo En el medio Del desierto Como un lorence Arabia El excepcional Divo Martínez Para que la noche Fuera completa Y fuera inolvidable Y para que Argentina Entre los cuartos De final Del campeonato Del mundo Haciendo Gran historia De fútbol Afició Este partido Puma Fearless El nuevo Fearless Pack Presenta Nuevos colores Elegantes Siluetas Y la última Tecnología Puma Los nuevos Botines De fútbol Future Y Ultra Están aquí Para recordarte Que podés ser Vos mismo Respaldado Pero en tu propio Estilo Filosofía Y libertad De juego Puma Países Países Bajos Se va La selección Argentina Aplaudida Por todo El público Presente En Rojas Se va El capitán Emocionado Lionel Messi De fútbol No De fútbol De fútbol De fútbol Gracias por ver el video.